Cambio 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 Esquí 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 Seco 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 Ingeniero 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 Diligente 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 Dolorido 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 Comprobar 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 Ver, 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 ruido, ruido, ruido. Ruido, oscuro, 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 oscuro. Cambio, cambio. Esquí, esquí. Seco, seco. Ingeniero, ingeniero. Diligente, diligente, dolorido, dolorido. Comprobar, comprobar, ver, ver, ruido, ruido. Oscuro, oscuro. Naturaleza. 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 Animar. 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 Lucha. 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 Mediante. 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 Dejar. 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 EXTERIOR ASIA ESPOSA TIERRA 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 NIEVE 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 NATURALEZA NATURALEZA ANIMAR ANIMAR LUCHA LUCHA MEDIANTE MEDIANTE DEJAR DEJAR EXTERIOR 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 ASIA ASIA ESPOSA 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 TIERRA 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 EL RESPETO EL RESPETO MOVIMIENTO 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 CAZAR 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 Programador 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 Alegre 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 Todo 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 Como 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 Saludar 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 Hacer 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 Click Hacer Click Click Tienda 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 El respeto El respeto Movimiento Movimiento Cazar Cazar Programador Programador Alegre Alegre Todo Todo Como Como Saludar Saludar Hacer click Hacer click Tienda Tienda Mientras 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 Clase 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 Importante 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 CONDUCTOR 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 Punto 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Sólido 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 Cerca 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 Vestido 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 En 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 Mientras Mientras Clase Clase Importante Importante Conductor Conductor Punto Punto A lo largo A lo largo Sólido Sólido Cerca 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 Vestido Vestido Gen 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 Puerte Fuerte 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 Rápido 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 Para 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 Dinero 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 Soleado 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 Orden 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 Relajarse 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 Insecto 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 Ejemplo, 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 ciencia, ciencia, ciencia. Ciencia, fuerte, fuerte, rápido, 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 para, para, dinero, dinero, soleado, soleado, orden, orden, relajarse, relajarse, insecto, insecto, ejemplo, 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 ciencia, ciencia, transbordador espacial, transbordador espacial, fansbordador espacial, fuego, fuego hecho ocurrir sopa sopa garganta 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 grande 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 ya 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 Fuego Hecho Hecho Ocurrir Ocurrir Sopa Sopa Garganta Garganta Grande Grande Ya Ya Líder Líder Juguete Juguete Además 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 Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Bola 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 Lugar 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 Bienvenido 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 Descubrir 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 Banco 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Cometa 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 Prisa 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 Además Además Sitio web Sitio web Bola Bola Lugar Lugar Bienvenido Bienvenido Descubrir Descubrir Banco 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 Co Cometa Cometa Pisa Prisa excursión 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 trece 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 risa 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 generalmente 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 rosa 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 pocos 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 todavía 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 arroz 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 la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad derecho 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 Excursión. Excursión. Trece. Trece. Risa. Risa. Generalmente. Generalmente. Rosa. Rosa. Pocos. Pocos. Todavía. Todavía. Arroz. Arroz. La seguridad. La seguridad. Derecho. Derecho. Salud. 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 Sacudir. 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 Diferencia. 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 Lejos, turismo, 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 mantener, 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 distrito, 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 viaje, 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 prestar, 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 sostener, 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 SOSTENER SALUD SALUD SACUDIR SACUDIR DIFERENCIA DIFERENCIA LEJOS LEJOS TURISMO TURISMO MANTENER MANTENER DISTRITO DISTRITO VIAJE 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 PRESTAR PRESTAR Sostener Sostener Mitad 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 Programa 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 Servicio 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 Reina 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 Mañana 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 Pintar 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 Oír 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 Ruta 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 Dentista 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 Temperatura 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 Mitad Mitad Programa Programa Servicio Servicio Reina Reina Mañana Mañana Pintar Pintar Oír Oír Ruta Ruta Dentista Dentista Temperatura 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 Luna 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 Lluvioso 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 Génzima 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 Pared 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 Violento 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 Sugerir 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 Casco 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 Partido 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 Frejeno Extraño Franco Extraño 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 LUNA LLUBIOSO CICLO ENCIMA ENCIMA PARED VIOLENTO SUGERIR SUGERIR CASCO CASCO PARTIDO PARTIDO EXTRAÑO EXTRAÑO ANGEL 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 abajo 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 salvaje 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 camarero 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 saltar 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 ángel ángel como 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 tener tener presidente 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 salvar salvar todos 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 abajo abajo ojo ojo salvaje ojo ojo salvaje salvaje ojo ojo mascota 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 azul 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 rompecabezas 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 Corazón, corazón, especial, 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 Orgulloso, 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 Escucha, 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 Escucha Biblioteca 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 Medicina 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 Árbol 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 Mascota Mascota Azul Azul Rompecabezas Rompecabezas Corazón 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 Especial Especial Orgulloso Orgulloso Escucha 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 Biblioteca Biblioteca Medicina 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 Árbol 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 Invitación 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 nadie 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 avión 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 recoger 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 vacaciones 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 eléctrico 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 amigo 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 fiebre 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 freír 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 invitación 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 tipo 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 nadie 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 avión 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 recoger 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 vacaciones Vacaciones Eléctrico Eléctrico Amigo Amigo Fiebre Fiebre Freír Freír Nuevo 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 Espectáculo 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 Comunicar 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 Laico 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 Resbalón 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 Perro 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 Caso 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 Científico 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 Madre 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 Fila 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 Nuevo Nuevo Espectáculo Espectáculo Comunicar Comunicar Laico Laico Resbalón Perro Perro Caso Caso Científico Científico Madre Madre Fila 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 Empleado 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 Centro Comercial 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 Nublado 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 Noche 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Piloto 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 Propietario 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 Actividad 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 Masculino 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 Suave 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 Empleado Empleado Centro 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 Comercial Centro Comercial Centro Comercial Nublado Nublado Noche 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Oye Mairete Noche Aguera Oye suave imagina 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Nombre 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 Principal 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 Museo 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 Cuidado 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 Increíble 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 Lento 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 Sol 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 Líquido 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 Imagina Imagina. ¿Por qué? ¿Por qué? Nombre. Nombre. Principal. Principal. Museo. Museo. Cuidado. Cuidado. Increíble. Increíble. Lento. Lento. Sol. Sol. Líquido. Líquido. Planta. 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 Ser. 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 Futuro. 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 Obedecer 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 Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Tablero 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 Corredor 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Contaminar 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 Tráfico 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 Planta 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 Ser 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 Futuro Futuro Obedecer 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 Por ciento Por ciento Tablero Tablero Corredor Corredor La carretera La carretera Contaminar Contaminar Tráfico Creer 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 Electrónico 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 Información 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 Impresionar 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 Hace 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 Ciudad Completo 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 Mimismo 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 Pianista 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 Agradable 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 Creer Creer Electrónico Electrónico Información Información Impresionar Impresionar Hace Hace Ciudad Ciudad Completo Completo Mimismo 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 Pianista 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 Agradable 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 Calendario 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 Conjunto. Conjunto. Fallar. 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 Más. 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 Adelante. 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 Señor. 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 Excelente. 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 oreja sensación 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 izquierda 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 calendario calendario conjunto conjunto fallar fallar más más adelante adelante señor señor excelente 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 izquierda izquierda hermoso brumoso poema 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 i i i i i co 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 construir 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 lav co abogado 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Planeta 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 Béisbol Béisbol Brumoso Brumoso Poema Poema Tigre Tigre Y Y Cuenco Cuenco Construir 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 Abogado 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 De repuesto De repuesto Planeta 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 Lirio 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 Cola 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 Templado 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 Honesto 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 Fumar Fumar Susurro 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 Peligroso 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 Enviar 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 Hola 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 Combatiente Combatiente Lirio Lirio Cola 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 Templado 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 Honesto Honesto Fumar 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 Susurro 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 Peligroso 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 Pobre Enviar 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 Hola 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 Pobre 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 Pobre. Temprano. 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 Símbolo. 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 Paga. 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 Medio. 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 Beber. 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 Mercado. 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 Frente. Frente Otro 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 Pastel 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 Pobre Pobre Temprano Temprano Símbolo Símbolo Paga Paga Medio Medio Beber Beber Mercado 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 Frente Frente Otro 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 Pastel 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 Medio 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 Maíz Maíz Sitio 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 Oficina 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 Sano 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 Paliente Valiente Valiente Choque 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 Ambiente 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 Ausente 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 Ausente. Tijeras. 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 Media. Media. Maíz. Maíz. Sitio. Sitio. Oficina. Oficina. Sano. Sano. Valiente. Valiente. Choque. Choque. Ambiente. Ambiente. Ausente. Ausente. Tijeras. Tijeras. Sin. 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 Solitario. 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 Nube. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Tamaño. 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 Soltar. 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 Esquina. 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 Pavo. 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 Calentar. 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 Artista. 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 Sin. 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 Solitario. Solitario. Nube. Nube. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Tamaño. Tamaño. Soltar. 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 Esquina. Esquina. Pavo. Pavo. Calentar. Calentar. Artista. Artista. Gracias. 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 Niebla. 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 Vehículo. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Mensaje. 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 Mendigar. 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 Cangilón. 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 Favorito. 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 Champú. 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 Lánzar. 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 Gracias. Gracias. Niebla. Niebla. Vehículo. Vehículo. Esta noche. Ya. Lánzar. ¿Está? 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 CANGILÓN FAVORITO CHAMPÚ LANZAR LLORAR 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 SUPERVIVENCIA 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 JUGAR 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 BUSCAR 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 NIÑO 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 PROPIO 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 CLIMA 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 TENGO RECICLAR RECICLAR LLORAR LLORAR Supervivencia Supervivencia Jugar Jugar Buscar Buscar Monigote de nieve Monigote de nieve Niño Niño Propio Propio Clima Clima Vender Vender Reciclar Reciclar Débiles 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 Anillo 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 Caballo 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 Quemar 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 dominar 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 haki 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 empujar 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 correo 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 volverse 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 voluntario 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 Anillo Anillo Caballo Caballo Quemar Quemar Dominar Aquí Aquí Empujar Empujar Correo Correo Volverse Volverse Voluntario Voluntario Estudiar 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 Miel 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 Espacio 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 Amarillo 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 Fábula 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 suelo 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 continuar 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 informe 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 Dios 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 estudiar miel miel espacio amarillo 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 fábula fábula suelo lo suelo 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 Dios Máquina Máquina Empresario 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 Iglesia 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 Pierna 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 Cielo 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 Hamburguesa 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 Ben Ben Ven. Ven. Bueno. 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 Bloquear. 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 Alimentar. 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 Introducir Empresario Iglesia Pierna Cielo Hamburguesa Ben Ben Bueno Bueno Bloquear Bloquear Alimentar Alimentar Introducir Introducir De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Esconder 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 Excusa Suerte 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 Armario 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 Nevado 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 Rectángulo 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 Redondo 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 De acuerdo De acuerdo Esconder 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 Excusa 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 Pasar Pasar Armario 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 Nevado 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 Rectángulo Rectángulo Pasar. Pasar. Redondo. Redondo. Ventoso. Ventoso. Inteligente. 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 Flotador. 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 Indio. 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 Pregunta. 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 Residuos. 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 Negocio 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 Gráfico 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 Lección 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 Nosotros 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 Blanco 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 Inteligente Inteligente Flotador Flotador Indio 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 Pregunta 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 Residuos 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 Negocio 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 Gráfico 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 Lección 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 Nosotros NOSOTROS BLANCO BLANCO EDIFICIO 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 ASESORAR 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 MARRÓN 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 SECRETO 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 ESCOGER 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 PÓSTER 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 IMPORTAR 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 Cocinar. Prueba. 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 Recuerda. 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 Edificio. Edificio. Asesorar. Asesorar. Marrón. Marrón. Secreto. Secreto. Escoger. Escoger. Póster. Póster. Importar. Importar. Cocinar. Cocinar. Prueba. Prueba. Recuerda. 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 Comida. 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 Personaje 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 Círculo 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 Poner 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 Ganar 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 Lado 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 Examen 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 Solo 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 Perder 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 Comida. Personaje. Personaje. Círculo. Círculo. Poner. Poner. Ganar. Ganar. Lado. Lado. Examen. Examen. Solo. Solo. Perder. Perder. Frío. 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 Nacido. 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 Gol. 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 Seguro. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Clásico 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Sustraer 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 Juntos 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 Frío Frío Nacido Nacido Gol Gol Seguro 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 Fuera de Fuera de Fuera de Tarjeta postal Tarjeta postal Clásico 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 Sustraer 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 Juntos 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 Arriba 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 Soldado 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 Boleto 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 Hermano 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 Tumba 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 Barato 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 Huevo 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 A A A A Olvidar 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 Encantador 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 Arriba Arriba Soldado 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 Boleto 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 Hermano 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 Tumba 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 Barato 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 Huevo 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 A A Olvidar Olvidar Encantador Encantador Evento 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 Fresco 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 Plátano 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 Inventar 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 Costoso 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 Isla 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 Telescopio 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 Pasaporte 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 Memorándum 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 Regreso 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 Evento Fresco Fresco Plátano Plátano Inventar Inventar Costoso Costoso Isla Isla Telescopio 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 Pasaporte Pasaporte Memorándum 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 Regreso Regreso Histórico 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 Park Parque, 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 desde, 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 desde. Captura, 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 captura. Durante, 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 durante. Durante, necesitar. 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 Razón. 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 Opinión. 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 Gracioso. 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 Conectar. 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 Histórico. Histórico. Parque. 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 Desde. Desde. Captura. Captura. Durante. 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 Necesitar. Necesitar. Razón. Razón. Opinión. 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 Difícil, 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 soñoliento, 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 soñoliento. Tú, 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 salir, salir, salir. Alcanzar. 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 Agujero. 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 Daño. 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 Ligero. 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 Sencillo. 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 Difícil. Difícil. Soñoliento. Soñoliento. Tú. 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 Salir. Salir Alcanzar Alcanzar Famoso Famoso Agujero Agujero Daño Daño Ligero Ligero Sencillo Sencillo Ferrocarril 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 Parecer 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 Claro 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 Empujoncito 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 Brillante 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 pasado 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 el plástico el plástico el plástico el plástico internet 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 jabón 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 rico 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 ferrocarril 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 parecer claro 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 empujoncito 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 brillante 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 pasado pasado startups juntis lí beige Конoutent martios tonto tienen un insulting el plástico el plástico Rico.